Señor, yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Padre Y estar a tu lado Señor, desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti, oh Dios Mas día a día el pecado viene Me llama Día a día circunstancias vienen Me llaman, día a día vienen tentaciones Me llaman, día a día el pecado viene Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios Señor, yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Padre Y estar a tu lado Señor, desde el vientre escogido soy Hoy fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo 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 Bendito soy yo Bendito soy si vivo Bendito soy yo Bendito soy yo Me llaman día tras día y el pecado viene Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo elijo a Dios Yo elijo a Dios Ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida